Como parte de las acciones para impulsar y apoyar el desarrollo de medios de vida que respeten y resguarden la naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo junto al Sistema de Banca para el Desarrollo y el ICT, lanzaron Raíces, el primer programa de incubación enfocado exclusivamente en la generación y consolidación de emprendimientos de turismo indígena. Diferentes aportes al desarrollo costarricense, no obstante, no hemos podido incursionar en el ámbito del turismo por diferentes circunstancias. La región brunca, con toda su riqueza cultural y nosotros que pertenecemos al Cantón de Buenos Aires, queremos ser parte de estos procesos de desarrollo y de encadenamientos productivos en el país. Para mí tiene un gran significado porque en este momento yo junto con mis dos hermanas y mi madre estamos liberando un proyecto en nuestro territorio terreno y somos principalmente yo la cabeza encargada de desarrollar y sacar adelante ese proyecto para el bienestar y desarrollo de todas mis hermanas. Desarrollar este cantón y también aprovechar los lugares como el territorio indígena donde hay muchos recursos, todo lo que es los bosques, los ríos, la idioma, la cultura, toda la riqueza que ofrecen los territorios indígenas. Estos procesos nos pueden enriquecer el día de mañana que nosotros como mujeres seamos independientes de nosotras mismas porque tenemos la capacidad de poder trabajar y que no dependamos de muchas cosas a veces que también eso hace que haya agresiones en nuestras casas porque vamos a depender de algo cuando nosotros podemos depender de nosotras mismas económicamente. Para nosotros los indígenas nos cuesta entender qué es desarrollo, qué es desarrollo para nosotros. ¿Desarrollo es destruir la naturaleza para implantar otras actividades? ¿Eso es desarrollo? ¿O desarrollo es cuidar lo que tenemos para preservar y garantizar que nuestros recursos hídricos y naturales perduren para miles de generaciones? ¿Eso es desarrollo? ¿O desarrollo es acabar con lo que tenemos y sufrir hoy el cambio climático? Las personas interesadas en optar por estos fondos pueden participar de la reunión informativa a realizarse en Buenos Aires el próximo 12 de julio. Entre las condiciones deberán pertenecer y ser originarias de algunos de los territorios indígenas como Boruca, Cabagra, Chinakichá, Reycurre, Salitre, Terraba o Ujarrás. Además, deben tener una idea de negocio o iniciativa empresarial relacionada al turismo bajo el concepto de equilibrio y respeto por la naturaleza. Todos esos lugares, en 32 lugares del país, se tengan mejores condiciones de vida gracias al turismo. ¿Por qué digo 32 lugares? Porque nosotros tenemos mapeado el país en 32 sitios o centros turísticos. Hoy justamente cumplimos con uno de los compromisos adquiridos con las personas de los pueblos indígenas, al co-crear un programa que apuesta por nuevas ideas de negocios compatibles con su visión de desarrollo, con capacidad de generar empleos verdes y medios de vida acordes a su cosmovisión y herencia cultural. Crear un programa de emprendimiento es toda una innovación, pero que nos lleva no solo al emprendimiento y la innovación que tienen que hacer ustedes desde sus comunidades, sino también la importancia de la innovación pública, porque este es un programa de innovación pública. Este proceso cuenta con involucramiento de varios sectores, como por ejemplo la participación técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el INA, el INDER y la Municipalidad de Buenos Aires.